Si hay responsables, hay responsables. Hay que buscar culpables, se puede buscar culpables. Pero creo que más allá de eso, hay un tema que se tiene que tratar, es esto, es debatir. En el fútbol de Salta hay muchas cosas que no se debaten. A nivel dirigencial hay muchas cosas que se tienen que debatir. El tema de la falta de ambulancia, por ejemplo, en un partido de divisiones inferiores, nos tocó a nosotros, nos tocó ser testigos de este hecho que le pasó a un chiquito de Peñarol, de sexta división, que se sacó el codo, digamos. Cayó mal en un salto con un compañero, con un rival, cae mal este jugador y tiene esta lesión. El chico, obviamente, con el dolor encima, pide ser asistido, se lo asiste, se dan cuenta que lo que tiene es algo grave, se lo retira del campo de juego y inmediatamente se llama una ambulancia. A partir de ese momento, la ambulancia demoró 35 minutos en llegar. Y acá viene el gran problema. ¿Por qué una ambulancia puede demorar 35 minutos? Esto ya es un problema que yo creo que es un problema más amplio. Estamos en una sociedad que muchas veces decimos que las cosas funcionan bien, algunas cosas no funcionan bien. Una ambulancia no puede demorar 35 minutos porque si no, algún día vamos a perder a un chico en una cancha porque la ambulancia llegó tarde. Yo sé cuáles pueden ser las respuestas de esto, Martín. Pueden llegar a decir, una ambulancia, lo que cuesta, todo lo que vos me digas, que es verdad puede tener un costo elevado, pero ¿qué te cuesta tener asistencia médica? Bueno, a ver, vamos a, estos son temas que vamos a debatir, por eso le digo, en el fútbol, en el torneo anual, nosotros somos testigos, hay una ambulancia en cada cancha, ¿sí? En cada partido que se juega en el torneo anual, siempre está la ambulancia con los paramédicos, en este caso con la gente que sabe y que te puede dar los primeros auxilios en el caso de que se necesite, ¿no? Esto es importante y esto tiene un costo y los clubes lo tienen que pagar y los clubes los pagan. En el fútbol femenino nosotros lo hemos denunciado, ya pasaron dos, en dos ocasiones que estuvimos, nunca estuvo ni personal médico, ni ambulancia, ni nada y también se tuvo una demora importante con chicas que tuvieron problemas. En el fútbol infantil los chicos pagan, ¿sí? Y la ambulancia está toda la jornada. El fútbol infantil tiene una ventaja, se juega en el predio de la liga, se juega en un solo lugar y se juega durante mañana y tarde y bueno, ahí tenés una sola ambulancia que está haciendo la guardia permanente. ¿Cuál es el problema? En divisiones inferiores, yo le estoy planteando esto, la gente común por ahí no lo conoce, el dirigente ya lo sabe, ¿sí? Y los que organizan esto lo saben mejor que nadie, o sea, entonces tienen que debatir cómo se le da solución a este tema, porque es imposible por ahí en divisiones inferiores, si hay 40 partidos, si juegan en 20 canchas, tener 20 ambulancias, o sea, es lógico, cae de maduro, pero por ejemplo en el caso puntual de Cachorro, no hubiese sido necesario tener una ambulancia si ahí en ese partido se programaron 11 partidos, porque había 11 partidos y se utilizaron las 3 canchas del predio de Cachorro. Entonces vos decís, me estoy protegiendo, estoy dándole seguridad a todos estos chicos, que son muchos los que han pasado por esas canchas, y te aseguras, ¿cómo en el predio había ambulancias? ¿Había ambulancias? Sí, había, sí, por supuesto. Bueno, entonces son temas... Ahora, le hago una pregunta a Martín, para usted los dirigentes... Se puede comer hasta un juicio, le digo, la gente de la liga se puede comer hasta un juicio, y ya se le comió y ya pagó juicios serios por no tener medidas, en este caso, medidas importantes que hagan que estas cosas no sucedan, ¿no? Para usted, ¿los dirigentes cumplen ciclos? ¿Cumplen etapas? Sí, como todo. Como todo, bien. Para usted, en la liga, ¿algunos dirigentes ya cumplieron su ciclo? ¿Su etapa? Bueno, aquí... Por estas cosas, estas son cosas... Sí, sí, por supuesto. No, pero estas cosas son cosas corregibles, ¿sí? Bueno, parece que no, pero no, 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 vienen pasando semanas. A ver, si estas cosas... Semana tras semana, las canchas... Para que no levantemos una muerte... Hay muchas cosas. Acá está que nos pasa una muerte, parece que se prioriza el espacio físico de la liga... O sea, si uno tuviese que guiarse por lo que usted me dice, todos los que están en la liga habrían cumplido su ciclo. Porque es así, si usted me está... Pero si los jugadores cumplen su ciclo, ¿por qué no hay gente que cumplen ciclos? Bueno, pero no se salva nadie, entonces. Acá lo que hay que... Yo creo que no es ser tan drástico en este caso, sino lo que hay que hacer es actuar, ¿sí? Debatir primero, debatir antes de actuar. Debatir, sacar conclusiones y actuar. Esos serían los pasos, como hacemos nosotros en el día cuando queremos hacer algo, cuando nos proponemos algo, primero debatimos. Vamos a ver qué tipo de programa hace Arenga Deportiva para el lunes que viene en televisión. ¿Qué hacemos primero nosotros? Nos debatimos entre nosotros. Con cernillos. Tiramos ideas, nos juntamos, tiramos ideas y después actuamos, ¿sí? Pero nosotros vamos a algo nuevo, ¿sí? Ellos ya tienen la problemática impuesta. Bueno, pero nosotros estamos... Con uno más ventaja. Nosotros como medio, quédese tranquilo usted, Pablo, porque nosotros como medio de comunicación estamos cumpliendo con nuestro deber, ¿sí? Nosotros estamos mostrando las cosas como son, no estamos ni agregándole más, ni sacándole. Estamos mostrando la realidad, ¿sí? Por supuesto. Y si nos... Yo sé que muchos no se escuchan, que mucha gente de la Liga no se escucha, y que no se van a molestar por esto. Pero sí le duele, le duele que nosotros mostremos esto. Pero esto es lo que pasa. Es lo que pasa, obviamente. Y ellos tendrán que saber entender que nosotros trabajamos con mucho profesionalismo. Somos un medio que estamos para informar. Y además, nos hemos ganado nuestra credibilidad haciendo desde el primer día lo que estamos haciendo. Y además, nos hemos ganado nuestra credibilidad.